Bueno, bien, contentos. Es un rival, sabíamos que cualquier rival que nos tocase es porque ha hecho las cosas bien, pero sí que es verdad que en cuanto a desplazamiento, que puede la gente de Logroño a ver a su equipo, etc., pues creo que es un desplazamiento bueno. Es un equipo que siempre se ha caracterizado por tener mejores números como local que como visitante, un equipo experto en la categoría y, bueno, pues con ganas de, como decimos siempre, intentar hacer una buena semana, llegar a una buena disposición e intentar ganar allí lo primero como sería importante para nosotros.